Ok, la siguiente presentación o el siguiente diálogo. Y es el diálogo, es el diálogo, es el diálogo, es el diálogo. Muy bien, ya escuchamos audio. Ahora vamos a escuchar audio sobre este diálogo. Vamos a escuchar un audio acerca de este diálogo. Diálogo entre Elvira, Diego y Carla. El diálogo es entre Elvira, Diego y Carla. Diálogo entre Elvira, Diego y Carla. Vamos a escuchar, después vamos a ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Tres. Escucha otra vez y subraya la palabra correcta en cada frase. Diego, te presento a una amiga, se llama Carla. Hola Carla, ¿qué tal? Hola Diego. ¿Eres argentina? No, soy brasileña. ¿Hablas español muy bien? Bueno, soy profesora de español. Ah, claro. Bueno, Diego, te presento a una amiga. So, Diego, te presento a una amiga. Diego, ¿qué te presentes? Diego, I introduce you to one friend, girlfriend, friend, okay? Se llama Carla. Her name is Carla. Y yo зовут Carla. Diego, te presento a una amiga. Se llama Carla. Hola, Carla, ¿qué tal? Hi, Carla, how are you? Привет, Carla, ¿qué tal? Hola, Carla, ¿qué tal? You look at this, you don't need to answer good, very good, yeah? In Spanish it's important, for example, you say, hola, ¿qué tal? It's like, hi, hello, hi. You don't need to answer, thank you. If the people, if the people who ask you a way for answer, you need to answer. No need to answer, да, if you need to, например, hola, ¿qué tal? It's like, hello, ¿qué tal? It's like, hello, ¿qué tal? It's like, hello, ¿qué tal? Then you need to answer this question. Así que nosotros no respondemos hola, Carla, ¿qué tal? Vemos que no responde, no, bien, gracias, no. Hola, Diego. Hola, Carla, ¿qué tal? Hola, Diego. Eres Argentina. Te argentinco. Are you, are you, are you Argentinian? No, soy brasileña. No, I'm Brazilian. No, soy brasileña. Hablas español muy bien. You speak English, Spanish, you speak Spanish very well. Te говорís pa' hispanski' очень хорошо. Hablas español muy bien. Bueno, soy profesora de español. Well, I'm a Spanish teacher. No, ya preparabas ir a hispanska, vayas de acá. Bueno, soy profesora de español. Ah, claro. Ah, of course. Diego, te presento una amiga, se llama Carla. Hola, Carla, ¿qué tal? Hola, Diego. ¿Eres argentina? No, soy brasileña. Hablas español muy bien. Bueno, soy profesora de español. Ah, claro. ¿Ok? La amiga de Elvira, de Diego, se llama Carla. La amiga de Elvira. Elvira's friend. Name, Carla. Carla es brasileña, argentina. Carla es brasileña. She is Brazilian. Carla es profesora de español. Carla es estudiante de español. Carla es profesora de español. Carla habla español. Carla no habla español. Carla habla español. Te presento a Carla. I introduce you, Carla. Yo te presento. Carla. Encantada, Carla. It's a pleasure. Nice to meet you, Carla. Очень приятна, paz na comitza. Ok. ¿Cómo te llamas? What is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge. My name is Jorge. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de Perú. I'm from Perú. ¿Eres colombiana? Are you Colombian? ¿Te colombica? No, soy mexicana. No, I'm mexicana. No, I'm mexican. I'm mexican. ¿Dónde vives? Where do you live? It is your dios. ¿Dónde vives? Vivo en Barcelona. I'm living in Barcelona. Je vous barcelona. Vivo en Barcelona. ¿Vives en México? Do you live in Mexico? ¿Juvies en Mexique? ¿Vives en México? No, vivo en Veracruz. No, I live in Veracruz. I live in Veracruz. No, vivo en Veracruz. Ok, we'll continue. Se llama Eva. Es peruana. Vive en Perú. Se llama Juan. Es... O se llama Raúl. Es mexicano. Y vive en Ciudad de México. Se llama Cristina. O se llama Cristina. Sí. Es... chilena. Y vive en... Santiago. Ok. Perfecto. Y yo sabuto Eva. Se llama Eva. Es peruana. Ana peruanca. Her name is Eva. She is Peruvian. Vive en Perú. O vive en Cusco. She lives in Cusco. Ana vivió en Cusco. De Machu Picchu. Where is Machu Picchu? ¿Dónde está Machu Picchu? Vive en Cusco. Se llama Raúl. His name is Raúl. Llegó a la voz Raúl. Es mexicano. He is mexican. O mexicanes. Vive en Ciudad de México. Jive en Ciudad de México. Jive en Ciudad de México. México. He lives in... Mexico City. Se llama Cristina. Her name is Cristina. Es chilena. She is... Chilean. Ok. Una chilica. Vive en Santiago. She lives en Santiago. Jive en Santiago. ¿Ok? Ok. Adiós. Bye. Pa'cá.